Poso de sonreír Poso de sonreír Poso de ir a jugar sin preguntar Y no sé nada de tus sombras Y no sé nada ni me importa Solo sé que hubo miras Seguimos miras, hubo miras Y no sé todo el pasado que arrastras Y no sé qué cicatrices van a dar Y no sé cómo se llama tu mamá Tú siento que tu vida preferida Y me importa la vida Pero me alcanza como tú sabes Poso de sonreír Poso de sonreír De tu historia Y no sé nada ni me importa Solo sé que hubo miras Sé que hubo miras cuando miras Y no sé todo el pasado que arrastras Y no sé qué cicatrices van a dar No sé qué gusto de lado pedirás Tú siento tu comida preferida Y me importa la vida Pero me alcanza como tú sabes Que vos sos de sonreír Que vos sos de sonreír Y sonreír Vos sos de ir a buscar Vos sos de ir a buscar Sin preguntar Vos sos de resistir Vos sos de resistir Y resistir Vos sos de ir a buscar Y para mí no hace falta Saber Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Por bien no hay que andar Todo el tiempo Diciendo Porque en silencio También hablaremos Hablar sonriendo Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Gracias.